Muy bien, muy bien. Buenos días, buenos días. Ocho en punto de la mañana, así es. Muy bien, Angeli. Ok, esta semana, semana dieciséis, tenemos dos temas, ¿no? Calendarios y visualización de figuras en el espacio, chicos. Supongo que hoy es viernes, han hecho, han resuelto, creo yo, y claro, como el domingo hay una evaluación, obviamente deben estar un poquito así, ¿no? Como que vamos a estar en ejercicio y una habilidad muy, muy efectiva, ¿no? Siempre voy a hacer el marco teórico de los temas porque eso nos permite tener una mejor idea, ¿no? Bien, empezamos entonces con calendarios. Como ustedes saben, el tema calendarios es un tema antiguo porque se trata de terminar el día de la semana de una fecha en particular. pero para determinar el día de la semana yo tengo que tener un dato de referencia y ese es el kit del problema, ¿no? ¿No? Entonces uno lo que hace es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, quiero saber, hoy día que estamos, dos, ¿no? Dos de abril de... Ya, dos de abril de 1821. Quiero saber qué día de la semana es, si hoy es dos de abril, por ejemplo, del 2021. ¿Y hoy qué día es? Hoy es viernes. Por ejemplo, ¿no? Entonces, doscientos años, ¿no? Hace doscientos años, ¿qué día de la semana cayó? El dos de abril de 1821, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que tener este dato de referencia. Ahora, en este intervalo de tiempo, ojo que estoy empezando con este intuito, entre 1821 y 2021, obviamente, obviamente, hay varios años bisiestos, ¿no? Por ejemplo, 1824, 1826, ¿no? Y así hasta el 2020. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, establecemos si hay efecto bisiesto o no hay efecto bisiesto, ¿cierto? Y una vez que hemos establecido eso, ¿no? Vemos qué día de la semana es, de acuerdo a este dato de referencia. ¿Estamos? Eso es lo que hacemos en general, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos por partes, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no? Ese efecto bisiesto y el manejo de las fechas. De eso se trata, ¿no? El procedimiento es bien sencillo. El asunto es identificar y manejar los instrumentos, ¿no? Que muchos de ustedes conocen. Como le decía, hay que calcular el día de una determinada fecha conociendo la fecha indicada en otro año posterior o anterior, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, un almanaque como este, no importa de qué mes es, sabemos que un mes puede tener, de acuerdo, puede tener veintiocho días, puede tener veintinueve, treinta o treinta y uno. ¿De acuerdo? Y es claro que si tiene veintinueve días es un año bisiesto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este mes que estoy poniendo a manera de esbozo, tiene treinta días. Empieza el miércoles primero. Y entonces, en primer lugar, entre un miércoles y otro miércoles pasan siete días. Pasan o transcurren siete días. Más siete días sería ocho, ¿no? Más catorce días sería quince y seguiría siendo miércoles. Más veintiún días sería veintidós y sería también miércoles. Más veintiocho días, o sea, veintinueve, en conclusión, veintiocho días transcurridos, pero seguiría siendo miércoles. Entonces, una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta es que el día miércoles primero, más una cantidad de días múltiplo de siete, sigue siendo ese mismo día miércoles. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva a inducir lo siguiente, que un día de la semana sumado a un múltiplo de siete sigue siendo ese día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Primera propiedad que estamos recordando. Entonces, ya sabemos que en adelante, si es un jueves, más múltiplo de siete, sigue siendo jueves. Entonces, ese múltiplo de siete no afecta. ¿Está bien? Ok, eso en primer lugar. En segundo lugar, ustedes saben que han existido, existen en la actualidad, por cuestiones comparativas y realidades, existen tres calendarios. El calendario romano, que se dejó de usar, pero sin embargo lo usamos como contraste. El calendario hebreo, o calendario nizán, que hasta ahora existe, hasta ahora lo practican los judíos. Y el calendario nuestro, que es el calendario gregoriano, que es el calendario que no es conocido como calendario perpetuo, porque se han hecho dos ligeras modificaciones al calendario del Papa Gregorio, ¿no? Trece. ¿Estamos? Y es el que está vigente en nuestros días. Entonces, podemos decir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir que un año, ¿no? Tiene 365 días y seis horas, pero eso no es tan cierto. Justamente en el año solar de Gregoriano, en honor al Papa, ¿no? Se hizo una corrección en cuanto al conteo del año solar Juliano, porque según el calendario romano tenía 365 días y seis horas, pero eso no es cierto. Se hizo un ajuste, ¿no? Y ese ajuste se debió que ese año se llamó bisiesto porque los antiguos romanos contaban el 24 de febrero dos veces. Ya, en 1582 unos otros descubrieron la desfase que existía, ¿no? con ese calendario romano o juliano. Después de dar la investigación ellos llegaron a la conclusión que un año y en 365 días cinco horas, cuarenta y nueve minutos y doce segundos. O sea, hay una buena aproximación. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces no son seis, seis más seis horas. Por eso que más cada cuatro años no es un día. Es veintitrés horas y una pequeña aproximación. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí también se dedujo que los centenarios tienen, algunos tienen efecto y otros no. ¿De acuerdo? Es por eso que se pide que sean divisibles de cuatrocientos. Entonces, ante ello, chicos, un año bisiesto, ¿qué cosa es? Un año, cualquiera, debe ser múltiplo de cuatro. Si es múltiplo de cuatro es bisiesto. ¿Está bien? Como 1971. Pregunta, ¿es múltiplo de cuatro? Entonces uno toma las dos últimas cifras que ustedes conocen no es 71, por lo tanto, no es bisiesto. Pero 1980 sí, porque sus dos últimas cifras son múltiplo de cuatro. Por lo tanto, todo el numeral es múltiplo de cuatro y ese año es bisiesto. Tú sabes eso. Ahora, ¿qué ocurre con los años seculares o centenarios? Solo si es múltiplo de cuatrocientos, el centenario es bisiesto, si no es un centenario normal. ¿Está bien? ¿Está bien? Por ejemplo, mil novecientos, ¿es múltiplo de cuatrocientos? Evidentemente que no, porque cuatro por un número entero nunca te da mil novecientos. Por lo tanto, no es bisiesto. Y como no es bisiesto, jóvenes, es un año normal, es un centenario normal. ¿De acuerdo? Es un centenario normal. Quiere decir que trescientos, trescientos, seiscientos, seiscientos días nada más. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Es más, ¿no? Acá hay que hacer otro, otro, otro detalle también que tengo que decírselos. Por ejemplo, entre mil novecientos ochenta y mil novecientos ochenta y cuatro, ambos años como son bisiestos. Entonces, evidentemente, es claro que cada cuatro años asumimos que hay un día más, ¿no? Que de un bisiesto a otro son cuatro años. Y eso sabemos muy bien, Lo mismo que en mil novecientos ochenta y ocho, ¿no? Y ellos no están felices ahí. Y obviamente habrá un efecto en día de la semana. Pero jóvenes, también hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si es el, por ejemplo, el mil novecientos, este año secular o centenario? Este es un año normal. Entonces, mil novecientos, perdón, mil ochocientos noventa y seis y mil novecientos cuatro. Mil novecientos cuatro es bisiesto y mil ochocientos noventa y seis también. Entonces, este es un caso particular donde entre un bisiesto y otro bisiesto pasan ocho años. Porque ese año es normal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Con los seculares normales o no bisiestos. ¿No? ¿Está bien? Sí. Ok. Ocho y nueve de la mañana, centro de San Marcos, curso de habilidad lógico-matemática, ciclo dos mil veinte dos. Ahora. Bueno, aquí he puesto un ejemplo donde pregunto cantidad de años bisiestos y no bisiestos respectivamente. Es claro que le puede haber recordado esa partecita y usted está en Tigres, mil novecientos treinta y seis, el bisiesto, mil novecientos setenta y ocho, las dos últimas cifras no lo son, dos mil catorce tampoco lo es, dos mil veinte sí, múltiplo de cuatro, sus dos últimas cifras, mil seiscientos por supuesto, el múltiplo de cuatrocientos. Otra cosa, la mayoría de los problemas que vienen en los exámenes siempre es después de mil quinientos. Es raro que en un examen les venga pues mil doscientos veinte, una cosa bien. En mil ochocientos, obviamente que no lo es porque no es múltiplo de cuatrocientos. ¿De acuerdo? Tampoco mil novecientos que acabamos de verlo, no lo es. Pero dos mil sí, resulta que el dos mil es un interesante porque este año, este año, no solo es bisiesto, sino es un milenio. No, o sea, es centenario, es milenio y a la vez es bisiesto. Y de acá tendremos que esperarnos dos mil años para que vuelva a ser un año, un milenio, sea cuatro mil, sea bisiesto y a la vez sea centenario, todo junto. Ha sido un año maravilloso, el año dos mil. Muy bien. Conclusión, hay cuatro de cada caso, cuatro bisiestos, no bisiestos. Yo diría que la clave es sí. Muy bien, recordando esto que ustedes conocen, vamos con las siguientes observaciones. Que también es bueno aclarar, porque yo sé que ustedes conocen, tienen tan hoy es viernes, están ya listos para competir, pero siempre es bueno recordar la parte teórica que lo estoy haciendo muy resumidamente. Un año normal tiene 365 días, que es decir, múltiplo de siete más uno. Sí o no. Es más, ¿no? Un año normal, el primero de enero, vamos a suponer que el primero de enero es martes, en un año normal. Entonces, el treinta y uno de diciembre de ese año normal, también es martes. ¿Está bien? O sea, si empieza un martes, el primero de enero, el treinta y uno de diciembre también es martes. ¿Está bien? Ya. Otra cosita. Un año normal, así como tiene 365 días, o es múltiplo de siete más uno, también tiene cincuenta y dos semanas exactas más un día. Es por eso que cuando empieza el primero de enero, martes, acaba el treinta y uno de diciembre también martes. O sea, quiere decir que va a haber cincuenta y dos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta domingo, pero va a haber uno de los días de la semana que se repite más. ¿Quién es ese día de la semana que se repite más? Pues es el día que empieza el año. Entonces, quiere decir que el día martes van a haber cuántas veces? Cincuenta y tres martes. Y el resto de días de la semana, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿de acuerdo? Estos van a haber cincuenta y dos veces nada más. Ese es en un año normal. ¿Está bien? En cambio, en un año bisiesto, que también es múltiplo de trescientos sesenta y seis, el múltiplo de siete más dos, aquí la cosa cambia. ¿No? Porque el primero de enero, vamos a poner acá un jueves, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de enero, si empieza jueves, el treinta y uno de diciembre, no cae jueves. ¿De acuerdo? El treinta y uno de diciembre, el treinta y uno de diciembre, cae el día consecutivo. O sea, viernes. Eso ocurre en un año bisiesto. Si el primero de enero empieza jueves, el treinta y uno de diciembre va a ser viernes. ¿Y eso por qué? Porque el año tiene cincuenta y dos semanas exactas, más dos días. Quiere decir que van a haber dos días que se repiten más que el resto del día de las semanas. Por ejemplo, si empieza el día jueves, oye, estás escuchando, ¿no? Oye, hay uno ahí que están conversando. Ajá. Ya. Si es jueves, va a haber cincuenta y tres jueves. ¿Qué le sigue al jueves? Viernes. ¿Cuántas veces se repite viernes en el año? Cincuenta y tres. ¿Día que día sigue? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El resto de la semana va a ocurrir en todo el año cincuenta y dos veces. Es por eso que diciembre acaba, el treinta y uno cabe en viernes. Eso es lo que ocurre en un año bisiesto. Empieza un jueves y termina el siguiente día, o sea, viernes. Si empieza un día martes, y es bisiesto, termina el año un miércoles. Creo que estamos claros, ¿no? Bien, y ahí estoy poniéndolo en el amanaque clásico. Sabemos que todo mes está entre veintiocho y treinta y un días. No hay dos meses consecutivos con el mismo número de días, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo bien? Ajá. Ya están. Ocho y catorce de la mañana. Ahora, hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Para identificar el efecto bisiesto, debemos usar una tablita. ¿De acuerdo? Esta tablita nos sirve para ver si un año en particular tiene efecto bisiesto, según la fecha. La tabla es fácil de recordar. Uno, dos, dos, uno. Entonces, tiene dos filas. ¿No? Del primero de enero al veintiocho de febrero. Y el segundo caso es del veintinueve de febrero al treinta y uno de diciembre. ¿Está bien? Que quede claro. Entonces, cuando dice uno, no hay efecto bisiesto. Cuando dice dos, sí. ¿Está bien? Por ejemplo, oye, ¿estás escuchando, no? Hoy estamos, ¿qué estamos hoy? Dos de abril. ¿No es así? Dos de abril del dos mil veintiuno. Dos de abril del dos mil veintiuno. Uno que hoy día es viernes. ¿Está bien? ¿Estás escuchando? Claro. ¿Qué día de la semana fue el dos de abril del dos mil veintiuno? Porque dos mil veintiuno es un año normal y el dos mil veintiuno el año pasado fue bisiesto. Entonces, quiero saber qué día de la semana fue. Entonces, yo digo lo siguiente. El dos mil veintiuno es un año bisiesto y el dos mil veintiuno, un año normal. Entonces, en las columnas van a ver, NB significa de un año normal a un año bisiesto. Y BN significa de un año bisiesto a un año normal. Estoy en este caso. De mil dos mil veinte al dos mil veintiuno. Ahí. ¿Qué mes es? Abril. Abril está acá. ¿Estás escuchando, no? Ya. Abril está entre veintinueve de febrero y treinta y uno de diciembre. ¿En qué columna? Segunda fila. Segunda columna. Mira. ¿Cuántos días corre? Un día. No hay efecto bisiesto. Corre solo un día. Quiere decir que el año pasado, ¿qué día de la semana fue? Jueves. ¿Se ve su lámina, no? A ver. Sí. Fue jueves. ¿Está bien? Ahora. Entonces yo digo, o sea, no hubo efecto bisiesto. No. Pero mire el año dos de abril del dos mil diecinueve. ¿Qué fue un año normal? ¿Qué día de la semana fue el dos de abril del año anterior? Al dos mil diecinueve. Al dos mil diecinueve. Entonces, el dos mil diecinueve, borro aquí. Dos mil diecinueve. Ah, ya. Entonces me ubico, chamaquitos. Dos mil diecinueve al dos mil veinte. Estoy acá. De un año normal a un año bisiesto. Del dos mil diecinueve al dos mil veinte. ¿Qué mes es? Abril. Miren, ¿cuántos días corre? Corre dos días. Quiere decir, chicos, que hay efecto bisiesto. ¿Cierto? Entonces, como corren dos días. Como corren dos días. ¿Está bien? Quiere decir que el dos mil diecinueve no fue miércoles. Si no fue, un martes. Martes más dos días es jueves. ¿Viste? Entonces, el efecto bisiesto, por la fecha, puede ser un año antes o un año después. Mira bien. Anterior o posterior, mira. Eso es lo que... Para eso te sirve la tablita. Para ver algunos años en particular que podrían tener o no efecto bisiesto. Entonces, va a depender de la fecha. En qué caso cae, ¿no? ¿Está claro? Bien. Rápidamente. Otro aspecto para terminar esta partecita es los números de días transcurridos. ¿No? Por ejemplo, hoy día es viernes. Cuando tú utilizas el concepto de día transcurrido, fijas el día y lo excluyes. Por ejemplo, ¿cuántos días deben transcurrir para que sea martes? Entonces, yo digo, debe transcurrir el sábado, el viernes, el domingo, el lunes y el martes. ¿Cuántos días deben transcurrir? ¿Cuántos días hay cinco? Para que sea martes deben transcurrir o pasar cinco días. ¿Qué hago? Lo expreso como múltiplo de siete. ¿Por qué? Porque deben transcurrir siete días para que vuelva a ocurrir el mismo día de la semana. ¿Sí o no? Mira, lunes. Mira, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora, mira, cuando sea lunes, siete, deben transcurrir siete días para que vuelva a ser lunes. ¿Pero cuántos días hay? Ocho. Por eso usamos el concepto de día transcurrido. Entonces, yo divido treinta y dos entre siete, veintiocho te queda residuo cuatro. O sea, realmente, ¿no? Realmente deben, ¿no? Van a pasar veintiocho días y sigue cayendo el mismo día de la semana. Entonces, me interesa el residuo. Creo que esto ya lo entendiste, ¿no? De que hay un día más, por eso usamos día transcurrido. Ya, entonces, aquí es el asunto. Por ejemplo, si hoy día es viernes y es un problema del presente al pasado, entonces voy a la izquierda. ¿Cuánto retrocedo? Cuatro días. Entonces, jueves, miércoles, martes, ¿qué día cae? Lunes. Fue el lunes. Pero también puede ocurrir que el problema puede ser del presente al futuro. Entonces, cuatro días, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, uno, dos, tres, cuatro. O sea, sábado, viernes, domingo, perdón. Sábado, domingo, lunes. ¿De acuerdo? Estamos viernes. Sábado, domingo, lunes, martes. Será martes. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Eso tiene que estar claro para ti. ¿Estamos? Dependiendo si es del problema del presente al pasado, del presente al futuro, ¿no? Listo. Eso es lo que quería recordarle a ustedes rápidamente, no el tiempo es solo. Bien, veamos este ejemplito. El veintinueve de marzo del dos mil veintiuno fue el lunes. ¿Qué día de la semana será el veintinueve de octubre del dos mil veintiuno? O sea, dentro de un mismo año. Chabanquillos. Yo tengo aquí, ¿no? Como yo sé que el veintinueve de, por dato, que el lunes veintinueve de marzo, el veintinueve de marzo, ¿no? El veintinueve de marzo del dos mil veintiuno es lunes. ¿Cuántos días deben transcurrir para que sea el veintinueve de octubre? Entonces digo, como ya es veintinueve de marzo, por dato, digo, ¿cuántos días faltan para acabar en marzo? Dos días, ¿no? Luego sigue abril treinta, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta el veintinueve de octubre. Entonces aquí van a ver una cantidad de días transcurridos. ¿Te das cuenta? Estoy fijando el día lunes veintinueve de marzo, lo fijo y lo excluyo. ¿Cuántos días transcurridos hay? Bueno, tengo que sumar estas ocho cantidades. Al sumar, resulta que hay doscientos catorce días transcurridos. Esos doscientos catorce días lo tengo que expresar como múltiplo de siete. Y obviamente me va a quedar un residuo de cuatro. Porque el día lunes veintinueve más múltiplo de siete va a seguir siendo lunes. Eso ya saben, ¿no? Ya hemos hablado. Un día de la semana más múltiplo de siete sigue siendo en un día de la semana. Eso no creo que está claro, ¿no? Que el problema está en el residuo. Como hay cuatro días más, entonces yo digo, ah, ya. O sea, como es lunes y es un problema del presente al futuro, entonces deben correr cuatro días. Transcurridos. Entonces será martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué día va a caer? Viernes, ¿no? Ahí lo he formalizado, siempre yo a veces me emociono. Ahí lo he formalizado, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? El día de la semana que cae, ¿no? Entonces, si el lunes veintinueve de marzo, si el veintinueve de marzo fue el lunes, ¿no? El veintinueve de octubre de este mismo año será viernes. Corren solo cuatro días, ¿eh? Y la clave obviamente es el tiempo. ¿Está bien? Listo. Según el siguiente ejemplo. Acá vamos a ver problemas sobre el tiempo. Chicos, es lo clásico también que los exámenes, ¿no? Colocan problemas sobre el tiempo. O sea, se presentan situaciones donde hablas del ayer, anteayer, tras anteayer, mañana, pasado mañana, tras pasado mañana, etcétera, ¿no? Entonces veamos un ejemplo sencillo que también ha venido inmaterial esta semana. Si el mañana del ayer, de pasado mañana es martes. Normalmente en estos problemas, chicos, es el planteo. ¿Cómo interpretas el texto? Hablemos de nuevo, ¿no? O sea, yo tengo que saber qué día es hoy. Quiero saber qué es el presente. Siempre tengan en cuenta eso. ¿Hoy qué día es? Y a partir de ahí puedo resolver cualquier problema. Por ejemplo, el mañana significa más un día. Del ayer significa un día menos. Del pasado mañana significa más dos días. Y eso es martes, dice. Que el mañana del ayer, del pasado mañana, es martes. Pregunta, ¿qué día de la semana, qué día será el anteayer, del mañana, del pasado mañana de hoy? Entonces tengo que, chamaquillos, hallar el día de hoy, ¿no? ¿No es así? Y a propósito, ya que estoy acá y que yo los veo calladitos hoy día, ¿qué día de la semana les sale a ustedes? Ya que estamos acá. A ver, díganme. Ya que estamos en este pequeño ejemplo. ¿Qué día de la semana sale? Ya están todos conectados, ¿no? Según ustedes. A ver, ya algunos, uno dice lunes, otro martes. Vamos a ver. ¿Está bien? Ya. Entonces, la expresión, el texto, lo analizo. Y me guío, ¿no? Digo, hoy. Del mañana, más uno. Del ayer, menos uno. Del pasado mañana, más dos. Y esto es martes, dice. Entonces, claro, que esto se cancela. Y el hoy será martes, menos dos días. Y martes, menos dos días, viene a ser domingo. O sea, el presente es domingo. Ahora, voy a hallar lo que me piden. ¿Qué día será el anteayer? El anteayer es menos dos. Del mañana, más uno. Del pasado mañana, más dos. De hoy. ¿Viste? Es el texto. Entonces, diga. ¿Qué día será? El anteayer, menos dos. Del mañana, más uno. Del pasado mañana, que es más dos. Del día de hoy. Recuerda que el día de hoy es domingo. Entonces, esto se cancela. Y te queda. Hoy es domingo, más uno. Domingo, más uno. ¿De qué día estamos hablando? Lunes. Entonces, por lo tanto, la clave es B. Entonces, hay que leer bien el texto, ¿no? De hoy, dice, ¿no? Del domingo, ¿no? Un día más, ¿no? Listo. Creo que tienen la idea. Qué bueno, qué bueno. Estaban en duda algunos ya, muy bien. Pero vale la pena, ¿no? Porque esta es una encuesta interna nuestra para ver cómo estamos. Y nos facilita el comunicarnos, ¿no? Ya. Entonces, este... Es un problema, ¿no? Bastante básico sobre el tiempo. Veamos ahora un cuarto ejemplo. A ver cómo estamos acá. Teresa y Javier se casaron el 14 de julio del año 2014. Si el 19 de mayo del 2016 nació su chamaca, su hija, ¿qué día en la semana nació su hija? A ver, a ver, a ver, a ver. Si se casó el 14 de julio, dos años sería julio 14 de 2016. Ah, ya, o sea, su hija nace, ¿no? O sea, más o menos al año, diez meses, más o menos, ¿no? No dos años. Ya. Entonces, ya me dañan el dato. Se casaron el lunes 14 de julio. Si su chamaca nació el 19 de mayo, entonces lo primero que uno piensa es así. Yo quiero saber qué día de la semana fue el 16 de mayo del 2000, el 19 de mayo del 2016. No lo sé. Entonces necesito saber qué día de la semana fue el 19 de mayo de algún año. Como aquí me está hablando del 2014, ah, ya, necesito saber qué día de la semana cae el 19 de mayo del 2014. Entonces, de tal manera que si conozco este dato de referencia, puedo hallar qué día de la semana fue el 19 de mayo del 2016. ¿Está bien? Así de simple. Yo necesito saber si fue martes, jueves, qué día fue. Y con eso puedo resolver. Siempre hay que tener el dato de referencia. Este dato es importante. Que en este momento no lo conozco. Pero sí sé que el 14 de julio fue el lunes. Entonces, chambeo con ese predato, vamos a decirlo así. Quiero saber qué día de la semana fue el 19 de mayo del 2021. ¿Está bien? Dado que el 14 de julio fue el lunes. Quiero saber. Entonces, el 19 de mayo, mayo tiene 31 días. ¿Cuánto día falta para acabar mayo? 12. 12 más 19, 31 días. Luego sigue junio, 30, y luego julio 14. ¿Está bien? Estamos hablando, número de días transcurridos, entonces, chamacos, si sumamos, 30, 42, 56 días. Entonces, número de días transcurridos, 56. ¿Qué hago yo con eso, chicos? Pues, busco expresarlo como múltiplo de de 7. 56 es múltiplo de 7, exactamente. No hay residuo. No hay residuo. Entonces, quiere decir que si 7 pasa a restar o sumar al lunes, sigue siendo el lunes. Entonces, conclusión, el 19 de mayo del 2021, el lunes. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces, ahora sí ya puedo resolver. Yo ya sé que este día es lunes. ¿Está bien? Sigo. Entonces, me es fácil determinar el día de la semana. Cuando el periodo es amplio, utilicen, ¿no? Todos los intervalos. Aquí, como el problema es bastante, básico, yo digo, ¿no? Lunes, esta es una manera, no es la única. 19 de mayo, 2014. Cuando sea, 19 de mayo del 2015, va a pasar un año. Y el 2015 lo hiciste. Perdón, es año normal. Ahora, del 19 de mayo del 2015 al 19 de mayo del 2016, también pasó un año, pero este año es bisiesto porque pasa por el 29 de febrero. Por lo tanto, está transcurriendo 366 días. Y ese será el día en que nace su hija. Nace la chamaca. No puedo tomar este enfoque, dado que es corto, ¿no? Entonces, 19 de mayo, ah, ya. lunes, 365 días es múltiplo de 7 más 1. 366 es múltiplo de 7 más 2. Si sacamos bien la cuenta, esto va a ser múltiplo de 7 más 3. ¿Sí o no? Los múltiplos de 7 no afectan, no hay problema. Entonces, será lunes, 19 de mayo del 2014, más 3 días transcurridos. ¿Tendrá que ser qué cosa? Jueves. Y ese día será el 19 de mayo del 2006. Año y día en que nace su hija. Nace 2006 un día jueves. Por lo tanto, la clave es C. ¿Está bien? Este es un estilo. Es una manera. Porque aquí el intervalo es corto. ¿Estamos? Pero normalmente usamos puestos de intervalo, ¿no? Por periodos. Bien. ¿Todos de acuerdo, ¿no? Listo. Veamos ahora este problema. José María Argueda Saltamirano fue escritor, antropólogo, etnólogo, que nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerados como uno grande representante de la corriente indigenista en el Perú, el Garamauta. Si el 18 de enero de 2011 fue martes allá, ¿qué de la semana nació Arguedas? ¿Está bien? ¿Chamaquitos? ¿Sí? Muy bien. A ver, a ver, ya que estamos acá, a ver un minutito para que me digan qué clave le sale. Dado que el 18 de enero fue martes, ¿no? A ver. Lo que estamos practicando, estamos entrenando, 8 y 33 de la mañana, Centro Cresa Marcos, curso de Líder Lógico-Matemático. Porque ahí van a haber varios bisiestos, ¿no? Entre uno y otro. Periodo no extenso, ¿no? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Esperando respuestas. Hay datos de referencia que es el día martes, ¿no? 18 de enero de 2011 fue martes. Que la semana nació Arredas. Kenneth, Yulimar, Vilma, Tatiana, Sol, Samantha, Patty, Mireya, Henry, Michael, Fabia, Fátima, Carlos, Astrid, Alessandra, Angeli. ¿Qué opina la gente? Están fogosos, muy bien. Bueno, como yo sé que el día martes es 18 de enero de 2011, entonces mira. Vamos a ver el efecto bisiesto. Pues ya tengo el reto de referencia que es martes, ¿no? Y son 100 años. ¿Sí o no? Si me dicen 100 años, yo ya sé que el 100 entre 4 es 25. O sea, yo ya sé que hay más o menos 25 bisiestos, ¿no? Inclusive eso, ¿no? Estamos, pero lo que hacemos es lo siguiente. Ver todos los bisiestos, ¿no? Involucrados. En 1912, obviamente, este es un año normal, en 1911, y 2011 también es un año normal. O sea, el periodo, el periodo de tiempo es un intervalo que empieza en un año normal y termina en otro año normal. ¿Está bien? ¿Sí? A ver cómo van las encuestas. Está cada uno opinando, muy bien. Empieza en 1912 y acaba en 2008. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Como es una progresión aritmética de razón 4, porque es cada 4 años, ¿qué hacemos, chicos? Usamos, ¿no? El último menos el primero entre la razón, que en este caso es 4, más 1. Operando, sale 25 términos. Ahora, como este es un año normal, 11, y 2011 también es un año normal, todos los años bisiestos tienen efecto bisiesto. ¿Eso qué significa, chamaquitos? Que hay 25 días que se celebra el 29 de febrero. Hay 25 días que se celebra el 29 de febrero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto que estoy mencionando aquí es el efecto bisiesto. Porque va a influir en los días de la semana. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Se nota ahí? A ver, sí, sí, sabe. Ahora, vamos a determinar el día de la semana. No sé qué día de la semana sé, pero lo que sí sé es que son 100 años que transcurren. Ya no hago como en el caso anterior, pues, ¿no? Porque era un problema corto, el intervalo pequeño. Por ejemplo, 100 años. Entre un año normal, oye, ¿estás escuchando? Entre 1970 y 1971, ¿cuánto día corre? Si este es un año normal y este es un año normal, corre un día. Entre 71 y el 72 ya cambia. Porque 72, ¿cierto? Este es bisiesto. Pero en un año normal y otro año más, ¿cuánto día corre? Un día, pues. Esto es lo más importante. Entonces, mira, cuando son 100 años quiere decir que si todos fueran años normales correrían ¿cuántos días? 100 días, pues. Por eso. Pongo 100. Ahora, aquí está el efecto bisiesto. Entonces, el número de días transcurridos son 125 días transcurridos. Estos 125 días transcurridos lo debo expresar como múltiplo de 7. ¿Está bien? ¿Sí? Porque yo ya tengo el dato que el martes, el 18 de enero, el martes, ¿no? Eso ya tengo el dato del año 2011. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Esto creo que está claro ahí, ¿no? Entonces, como son 125 días, el día que estoy buscando es el 18 de enero de 1911, resulta que 125 al dividir entre 7 me queda recibido 6. ya tú sabes que el día de la semana más múltiplo de 7 sigue siendo ese mismo día de la semana. La chamba está acá en el residuo. Entonces, más 6 días. Entonces, obviamente, como el martes es 18 de enero y es el problema del presente al pasado, ¿qué es lo que hago? Este 6 pasa a restar y será el día martes menos 6 días. Es decir, retrocedo ¿cuántos días? 6 días. Y es por eso que ahí al colocar lunes, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles. Nuestro pata carreras nació un día miércoles. Por lo tanto, la clave es B. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, una cosita que me preguntaron en un salón. Eso fue el día lunes. Hubo un chamaco que me dijo, en este ejemplo, me dijo, profe, usted ha puesto X igual a múltiplo de 7 más 6, ¿no? Sí. Ya, ¿no? Bueno, pasó a restar, eso yo lo entiendo lo que usted está explicando. Todo está bien, profe, pero ¿por qué? A mí me han enseñado que esto es múltiplo de 7 menos 1, me dijo así. Sí, es verdad, le digo. Decir que 7 menos 6 es igual a múltiplo de 7 más 1, es lo mismo, le digo, en cualquier caso es lo mismo, mira, le dije. Sí, es lo mismo. Como nosotros hemos llegado acá, ¿no? Menos 6, ¿no? Entonces me dijo, profe, entonces, más fácil, me dijo así, ¿no sería que como es lunes solo recorro un día? Sí, le dije, claro, es cierto, le digo, si es martes hoy día y debe ser múltiplo de 7 menos 6, pero esto es lo mismo decir múltiplo de 7 más 1, por complemento, es propiedad, ¿cierto? Porque menos 6 pasa al otro lado, es múltiplo de 7. Ya, sí, y sería, obviamente, si es martes, ¿no? Si es este, el dato que me dan, obviamente, si es martes, un día más es miércoles, ¿sí o no? Considerando este dato. Sí, le dije, pero hay un pequeño detalle. Cuando tú utilizas el complemento, ya no vas a la izquierda, ¿dónde vas? A la derecha. Nada más no te olvides eso. Entonces, hay algunos alumnos que usan el complemento, pero se olvidan de cambiar el sentido. O sea, si tú tomas el complemento, o sea, si es múltiplo de 7 menos 6, ¿de acuerdo? Si es múltiplo de 7 menos 6 y te sale, y su complemento es múltiplo de 7 más 1, tú ya no vas a la izquierda, vas a la derecha. Eso es lo que no te debes olvidar. Para aquellos que por ahí, porque yo conozco a varios que hacen esa jugada, pero no se olviden cambiar el sentido, ¿no? Listo, la clave sería yo. Ok, chicos, creo que estamos bien. Uy, ahora gana. Vamos a ver los ejercicios de la semana. Bien, en estos 6 ejercicios que voy a explicar, ¿no? Chamaquitos, dicen, el ayer, del anteayer, del día siguiente, dentro de 5 días, será el pasado mañana de hace 3 días, del mañana, del día siguiente, del miércoles, caso. Entonces, tengo que analizar todo el texto, ¿no? Sí o no. Entonces, acá dice, del ayer, menos 1, anteayer, menos 2, del día siguiente, más 1, dentro de 5 días, más 5, será, dice, esto es importante, será, el pasado mañana, pasado mañana, más 2, de hace 3 días, menos 3, hace 3 días, de mañana, más 1, del día siguiente, más 1, del miércoles. Todo eso me ayuda a hallar el presente. Luego dice, ¿no? Si hace 4 días, fue el 15 de noviembre, que ya la semana comenzará el año siguiente. Entonces, vamos por partes. Sí, entonces, el ayer, del anteayer, menos 2, del día siguiente, más 1, dentro de 5 días, será, será, entonces, tengo que considerar el presente. Será, entonces, al hoy, al presente, será, ¿qué cosa? el pasado mañana, más 2, de hace 3 días, menos 3, del mañana, de mañana, más 1, del día siguiente, más 1, del miércoles. ¿Te das cuenta? Al analizar el texto, llego a esta ecuación simple. Obviamente, simplifico, y me sale hoy, más 3 días, y miércoles, más 1 día. ¿Qué hago? Bueno, pues, vas a rezar. El día de hoy, es miércoles, menos 2 días. Conclusión, el día de hoy, es lunes. ¿Está bien? Si hoy es lunes, con ese dato, ahora trabajo. Ya me di cuenta, con este dato, trabajo. Yo sé que el presente, es lunes. Ahora, en el texto, ¿no? Si hace 4 días, fue el 15 de noviembre. Bueno, si hace 4 días, fue el 15 de noviembre, ahora es 19, pues. Punto. Vamos a hablar del 19 de noviembre. ¿Qué día de las semanas, comenzará el año siguiente? Como hace 4 días, fue el 15 de noviembre, hoy es 19 de noviembre. Porque no ha cambiado el instante, no, ya te dieron la condición. No ha cambiado el instante de tiempo. No sé. Hoy es 19, Entonces, hace 4 días fue el 15, entonces hoy es 19. ¿Y de qué día estamos hablando? Del presente, el lunes. ¿Qué día de la semana comenzará el año siguiente? Entonces yo digo, ah, ya. Si es 19 de noviembre, lunes, ¿cuántos días faltan para acabar lunes? 11 días. ¿Por qué? Porque noviembre tiene, chicos, 30 días. Diciembre tiene 31, y luego primero de enero. Sumando, nos sale 43 días transcurridos. Son 43 días transcurridos, chamanguillos. ¿De acuerdo? Son 43 días transcurridos. Eso lo expreso como múltiplo de 7. Y obviamente, como es múltiplo de 7, me va a caer residuo 1. ¿Está bien? Listo. Entonces quiere decir que lunes más múltiplo de 7 sigue siendo lunes. Más un día es martes. Entonces, el primero de enero del siguiente año es martes. La clave está entonces. Fíjate el planteamiento que estoy haciendo siempre. Listo. Creo que todos están de acuerdo. No hay dudas. Vamos a pasar a al problema 2. Estamos, ¿no? No hay dudas, ¿no? Ya. Muy bien. A propósito, este problema 2, ¿qué cosa le salió? ¿Ustedes? ¿Qué clave les ha salido? ¿Ya que estamos acá? Hubo un aula que sus respuestas eran bien variadas, ¿no? Y era la falta de teoría. Normalmente, las aulas que resuelven casi siempre están la tendencia, o sea, ya más o menos las claves son muy cercanas. bien. Este es un habla chévere, entonces me hablaba. En cierto año, uno de los meses de uno de los meses trajo cinco domingos y los demás días se repite exactamente cuatro veces. Si Stephanie cumplió un año de nacida el cinco de ese mes, ¿quién de la semana cumplirá sus tres años de nacido? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. ¿Sí? Bien. Entonces dice, en cierto año uno de los meses de trabajo, un mes de trabajo cinco domingos y cuatro días lo demás. El único mes que cumple eso, ¿no? Porque yo empiezo pues para que haya cinco domingos, yo empiezo con el domingo primero, ¿no? Luego sigue ocho, quince, veintidós, veintinueve. Porque si yo empiezo sábado, habría cinco sábados, ¿cierto? Y, obviamente, ya no está cumpliendo, ¿no? Ya no cumpliría la condición, la condición es que sean cinco domingos, ¿cierto? Por eso empieza el primero. ¿Ya? Y como dicen que deben haber exactamente cuatro veces, cuatro veces el resto de días de las semanas, entonces hay cuatro lunes, cuatro martes, cuatro miércoles, cuatro jueves, cuatro viernes, cuatro sábado. Entonces, ¿de qué estamos hablando del mes de febrero? O sea, es diciesto. Es diciesto y febrero. Punto, chicos. Sigo. Como es diciesto y es un año bis, ¿no? Es febrero y un año bisiesto. La chamaca que nace dice, Estefany cumplió un año de nacida el cinco. O sea, Estefany nace el cinco de febrero. ¿No? Año en que nace. Perdón, fecha en que el nacimiento es cinco de febrero. Cumple un año, justamente un año bisiesto. En un año bisiesto cumple su primer año. O sea, que ella nació en un año normal. Ahora me está preguntando que la semana cumplirá tres años de nacida. O sea, faltan dos años. ¿Está bien? Entonces, yo digo, yo sé que el cinco de febrero es jueves cuando cumple un año. Y cuando transcurran dos años, quiero saber que la semana cumple sus tres años. Eso es lo que me están preguntando. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Entonces, yo digo, ¿no? El a los tres años, cuando cumpla tres años, ¿qué día de la semana? si sabemos que por el almanaque, cuando cumple un año, el cinco de febrero es jueves. Entonces, mira, como es, porque no me dan ningún año, mira, date cuenta. O sea, como es un bisiesto, cumple un año, al siguiente año va a ser un año normal, cumple dos años, al siguiente año también es un año normal, cumple tres años. ¿Sí o no? Entonces, de un año normal a otro año normal ¿corre cuánto? Un día. ¿Cierto? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Como son dos años normales, por cada año corre un día. ¿Cierto? Entonces, aquí está. Los dos días transcurridos por ser años normales. Y ahora, ¿por qué le he puesto uno aquí? Porque resulta que este año que no conozco, este podría ser, por ejemplo, el año 2000, por ejemplo. Este 2001, este 2002. ¿Qué ocurre, chicos? Resulta que va a haber un año, en este caso, por ejemplo, el 2000, estoy poniendo un ejemplo, como pudo haber sido 1960, 1961, 1962. No importa el año. El asunto es el siguiente, que chamaquillos corre un día más. ¿Por qué? Porque va a pasar por el 29 de febrero. Entonces, este día es el efecto bisiesto. Entonces, como si fueran años normal, dos días, más el efecto bisiesto porque pasa por el 29 de febrero. Y creo que aquí lo aclaro, No importa el año, ¿no? Borro, borro, porque no vaya a ser que... No importa el año. No importa el año. Entonces, acá, mira, ve. No importa el año. El siguiente año es un año normal. Pero como es 5 de febrero, va a pasar por el 29. Termina ese año normal bisiesto, empieza un año normal, cumple el 5 de febrero, ¿no? Un año más. Pero como ha pasado por el 29, son dos días. ¿Te das cuenta? O sea, hay un efecto bisiesto. Por eso le sumo tres días en total. Entonces, si es jueves más tres días, más tres días, viernes, sábado, domingo. O sea, ella celebra su cumpleaños un día, domingo, sus tres años. La clave, entonces, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ya. Listo. Porque había opiniones variadas. Ah, ya. Entonces, ya te diste cuenta, ¿no? Claro, es el efecto bisiesto. Y pasa por el 29 de febrero. Bien, veamos el ejercicio 3. Está claro, Lo retrocedo porque ahí están viendo aquí. Ya está. Copia, copia. ¿Está bien? Ya. Ahora veamos este tercer ejemplo. Dice, en un año bisiesto se encuentran los días de la semana y se observa que hay más jueves y viernes que los demás días. ¿Qué día de la semana es el 13 de julio de ese año? ¿Sí o no? ¿Qué día de la semana es el 13 de julio de ese año? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal? ¿Qué les salió este problema? Está fácil, ¿no? ¿O no? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dicen los chicos? Esto ya es más comprensión, ¿no? Porque dice, ¿en un año bisiesto? ¿No? Se cuenta los días de semana y se observa que hay más jueves y más viernes que el resto de los días. ¿Estamos? ¿Cuál es la conclusión que uno saca? Lo que hablamos lo que hablamos hace un momento, ¿no? Acabamos de hablar de eso. Acabamos de decir eso. Al inicio de la clase de hoy que dijimos que si un año tiene más martes es un año normal. O sea, tiene 365 días, que eso es múltiplo de 7 más 1. Por lo tanto, si empieza martes, el año termina martes, 31 de diciembre. Pero si un año tiene 366 días, es decir, múltiplo de 7 más 2 o 52 semanas más 2 días, entonces, si empieza martes, el primero de enero, el 31 de diciembre va a ser miércoles. ¿Sí o no? Porque van a haber 53 martes y 53 miércoles y el resto de las semanas 52 veces. Lo dijimos, ¿no? Igual lo ocurre aquí, chicos. Exactamente igual. Como aquí, ¿no? Hay más jueves y viernes, entonces estamos hablando de un año bisiesto. El primero de enero, entonces, cae jueves y el 31 de diciembre, del dato que me dan, cae viernes de este año bisiesto. Es lo que uno deduce y es lo que he puesto aquí, chicos. Entonces, como yo ya sé que el primero de enero es jueves, trabajo con ese dato. Primero de enero es jueves, ah, ya, lo fijo y lo excluyo. ¿Cuántos días falta para acabar enero? 30 días, ¿no? Porque tiene 31, ¿no? Como es bisiesto, tiene 29 días de febrero, marzo, abril, mayo, junio, busco el 13 de julio. ¿Y eso cuánto suma? No sé, pero sí sé que hay una cantidad de días transcurridos. El jueves primero de enero más estos días transcurridos, ¿cierto? Sumo toda esta cantidad de días transcurridos. ¿Está bien? son siete cantidades, nos suma 194 días. Entonces, el primero de enero, que sabemos que es jueves, ¿de acuerdo? Que sabemos que es jueves, ¿ya? Por dato, entonces, más 194 días transcurridos, equivale a decir lo siguiente, ¿no? Que 194 es múltiplo de siete más cinco. ¿Está bien? Entonces, si el, si es jueves, el primero de enero, más múltiplo de siete, sigue siendo, ¿no? Jueves. Entonces, la chamba está en el residuo, que son cinco días. Al sumarle cinco días, sabré qué día cae el trece de julio. ¿Está bien? Así de simple, chamacos. Y eso es lo que hemos hecho, Y lo que ustedes también han hecho. Jueves, ¿no? Más cinco días, va a ser martes, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? La clave es C. Así es, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, lo felicito. Gran parte han hallado. ¿Estamos? Muy bien. Ese es el ejercicio tres, chamaquillos. No hay duda, ¿no? Muy bien. Pasamos al problema cuatro. El 12 de enero de 1871 se creó el distrito de San Luis de Cañete, ¿cierto? O cuna del folclore, ¿no? Reconocido como cuna y capital del arte negro nacional o el folclore afroperuano. Actualmente, repositorio vivo de la memoria colectiva de una población afroperuana. ¿Qué día a la semana se creó el distrito de San Luis de Cañete, ¿no? Claro, nuestro país es un país mestizo. No tiene un escuro y cultural, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tal? El 12 de enero de 1871 se creó el distrito, ¿no? Pero en ningún momento, miren, al leer todo el problema, me doy cuenta que en ningún momento me dan el dato de referencia. Porque lo que yo quiero, ¿cierto, chicos? Es tener el dato de referencia. O sea, si el 12 de enero de 1871 quiero saber qué día de la semana es, necesito saber qué día de la semana es el 12 de enero de algún año. ¿Qué día de la semana es para poder resolver? ¿No? Entonces, como no tengo datos, puedo usar la fecha de hoy o una fecha conocida. Por ejemplo, voy a usar la fecha del miércoles, que es 31 de, que fue 31 de, de marzo, ¿no? Voy a usar la fecha del 31. Entonces, puedo usar la fecha presente o la fecha conocida. Entonces, si uso esta fecha, 31 de marzo de 2021, voy a hallar qué día de la semana, fue el 12 de enero de este año, pues 2021, mira. Entonces, voy a tener que retorcer, ¿no, mira? ¿Qué es lo que hago? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? 12 de enero de este año, quiero saber. Para acabar enero faltan 19 días. Luego, si es febrero, porque 2021 es un año normal. Luego, 31 de marzo, ¿no? Entonces, mira, del 31 de marzo al 12 de enero. Si te has dado cuenta, utiliza el concepto de día tranquilidad. Algunos chiquitos ahí no lo notan, pero en realidad he fijado el 12 de enero y he retrocedido en el tiempo, incluyendo el 31 de marzo. ¿Cierto? Entonces, de esa manera, yo sumo los días transcurridos. ¿Está bien? Son 78 días transcurridos. ¿Cierto? Entonces, esos 78 días es múltiplo de 7 más 1. ¿Sí o no? ¿Está bien? Y recuerda que es miércoles el 12 de enero, ¿no? Entonces, quiere decir que, como estoy retrocediendo, en el tiempo tiene que ser martes. Claro, porque el 12, estoy retrocediendo del 31 de marzo al 12 de enero. Entonces, paso a, ¿no? Como es miércoles, resundía, ¿no? Voy a la izquierda, mejor dicho. Entonces, yo ya sé. ¿Está bien? Listo. Ahora ya sé que el 12 de enero del 2021 es martes. Ya tengo el dato de referencia. Con eso, yo puedo trabajar. Bueno, si sacan la cuenta, fue hace 150 años la creación de este distrito, Cañete, ¿no? Entonces, tengo que ver todos los bisiestros que están contenidos ahí. es claro que de 1871 es un año normal. 2021 es un año normal. Busco todos los bisiestros. El primer bisiestro es 1832, 76, 80, etcétera, hasta 2020. Lo mejor, chicos, es contar todo. Yo voy a contar los términos. Al contar los términos, obviamente va a ser el último, 2020, menos el primero, 1832, entre 4 más 1. ¿Qué es lo que yo miré? Más 1. ¿Cuánto me sale? 38 términos. O 38 bisiestros. Pero, resulta que 1900 es un año secular, es un centenario que no es múltiple de 400. Por eso, lo estoy quitando. En cambio, el año 2000 es un centenario en milenio y es bisiestro. ¿Está bien? Me acuerdo con un chamaco que me preguntó, profe, un milenio y centenario que no sea bisiestro el año 3000. El año 3000, ¿no? 3000 no es múltiple de 400, pero es milenio y centenario. El año 2000, sí, es bisiestro. Y por eso que, en realidad, ¿cuántos términos hay? 37 términos. Por lo tanto, hay 37 años bisiestros. ¿Por qué he quitado el 1900? Porque no es bisiestro. Centenario, es un centenario normal. Entonces, ¿cuántos años con efecto bisiestro? Son 37 días que se celebra el 29 de febrero. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como son 37 días, eso es lo que voy a sumar, ya no digo, determinado día de la semana. No sé qué día es, pero sí sé que es el, han pasado 150 años o 150 días transcurridos, un día transcurrido por año, más el efecto bisiestro. ¿Está bien? ¿Cuántos suman? 187 días transcurridos. Eso lo expreso como múltiplo de 7. 140, me queda 47, está bien, múltiplo de 7 más 5. Este es el que interesa el recibo. ¿Está bien? Entonces, como es un problema del presente al pasado, voy a la izquierda. ¿Cuántos días? Cinco días. Lunes, domingo, sábado, viernes, jueves. ¿Qué día de la semana cayó? Jueves. Jueves fue el 12 de enero de 1831 y cuya clave obviamente es que ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, creo que está claro el asunto, ¿no? No hay dudas, ¿no? Problema 4 del material, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Qué bueno, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Estamos de acuerdo. No hay dudas, ¿no? Vamos al problema 5. ¿Qué tal? ¿Lo resolvieron? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mira, doña Melisa nació en el año bisiesto, 1900 AB y su nieta Angelita nació el miércoles 19 de abril del 2000 BA. ¿No? Si la diferencia de su edad es de 46 años, ¿en qué día año Angelita cumplió sus tres lustros? Chicos, entonces, estamos hablando palabritas, ¿no? Lustro que es una, cinco años fue, tres lustros son 15 años. Ah, yo quiero saber qué año cumple sus 15 años y qué día los cumplió, ¿no? Ya. Bueno, entonces, hay que hallar los dígitos A y B, ¿no? Muy bien. Creo que la mayoría ha hecho el trabajo aritmético acá. como nace en el, su abuela nace en el año 1900 AB y es bisiesto, entonces, sus dos últimas cifras también tienen que ser múltiplo de cuatro, ¿sí o no? Por datos, es múltiplo de cuatro el año. Entonces, ¿no? sus dos últimas cifras deben ser múltiplo de cuatro, ¿no? Entonces, puede ser doce, dieciséis, hasta noventiséis, ¿no? Pero no sé, muchos valores. Me dan un segundo dato, chamaquitos, que la diferencia de edades con su nieta es cuarenta y seis. Eso lo debo usar, porque su nieta nació el diecinueve abril del dos mil B.A., o sea, mira, ¿no? La abuela, el año que nace la abuela contra el año que nace la nieta. La diferencia de edades es cuarenta y seis, ¿no? Ella nace B.A. Aquí debe ser B.A. Lo voy a poner bien, ¿ya? Nace el año dos mil B.A. Borro aquí corrijo. Ya. Muy bien. Entonces, es claro que al restar me va dos mil con novecientos, me queda B.A. menos A.B. Aquí, obviamente, cien pasa a restar, me va a quedar cincuenta y cuatro y cambio el signo y va a quedar así, mira. ¿Está bien? Sí. O sea, al final me va a quedar nueve veces A menos B. Entonces, llego a esta conclusión que es lo que más me interesa. La diferencia de los dígitos es seis. Y recordar que A.B. es un múltiplo de cuatro. Entonces, A es lo mismo decir B más seis. Y eso han hecho ustedes al resolver. Entonces, lo reemplazo. En vez de poner A, pongo B más seis. Aquí viene el asunto, ¿no? Aquí han hecho ustedes la chamba. Si B vale uno, no, empecemos con cero. Si B vale cero, entonces, cuando B tome el valor de cero, esto es sesenta. Cuando B tome el valor de uno, porque un dígito a lo más, su máximo valor es nueve. Cuando vale uno, este es setenta y uno. Cuando B tome el valor de dos B, esto es ochenta y dos. y cuando B tome el valor de tres, es noventa y tres. ¿Sí o no? Entonces, chamaquitos, ni muerto ninguno de estos tres años es múltiple de cuatro. El único que cumple es sesenta. Por eso es que llegamos a la conclusión que B tome el valor de cero y A tome el valor de seis. Todos han hecho este trabajo aritmético, estoy seguro. Entonces, la abuela nace en mil novecientos sesenta y la nieta nace el dos mil seis. Obviamente, el diecinueve de abril, que es un día miércoles. Ese es el dato que me han dado en el texto. Yo ya conozco. No, pasamos allá el día en que el día en que nació, porque ya sé que nació, ¿no? Ya sé que nació el año dos mil seis, ya sé que es diecinueve de abril, ya sé que es miércoles. Entonces, chamaquillos, ¿cierto? Como son tres lustros, estamos hablando de quince años. Miércoles, diecinueve de abril. Del dos mil veintiuno al dos mil seis, acá hay quince años. Si fueran años normales, transcorren solo quince días. Más la cantidad de visitos que hay en ese intervalo. ¿No? Porque sería así, ¿no? Del dos mil seis al dos mil veintiuno. Dos mil seis es normal y dos mil veintiuno también. Entonces, ¿quiénes son? Dos mil ocho, dos mil doce, ¿no es así? Dos mil dieciséis, dos mil veintiuno. Bueno, yo estoy numerando, ¿no? ¿Cierto? O sea, aquí hay cuatro. ¿Está bien? Cuatro años bisiestos. Bueno, lo he puesto por formalismo la formulita. Como hay cuatro bisiestos, quiere decir que es el miércoles más diecinueve días. Número de días transcurridos, diecinueve días transcurridos. Y eso lo expreso como múltiplo de siete. ¿Y eso cuánto me da? Residuo cinco. Y eso me dará la fecha en que, o el día en que nació, o el día que cumplió sus quince años, ¿no? quince años, Angelita. ¿Está bien? Por lo tanto, como es hacia el futuro, yo me aquí, voy a la derecha. ¿Cuántos días? Cinco días. Y es claro que eso cae el lunes. Por lo tanto, la clave es A. Sus quince años lo celebra un día el lunes, o lo cumple un día el lunes, y el año es dos mil veintiuno. Listo. Listo. Así lo han resultado ustedes, ¿no? Estoy seguro. Problema seis. Miguel es mayor, ¿no? Que su hermano Luis por cinco años. Y tuvo su primer hijo dos días antes de cumplir veintiocho años de edad. Al cual bautizó como Lucas. Si lunes veintitrés de noviembre de dos mil veinte, Lucas cumple cuatro años determina el día de la semana. ¿Y qué fecha nació Miguel? A su. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, ahora es feriado, ¿no? Y hay poco movimiento. Así es. Bueno, pues, ¿estamos? Listo. ¿Lo han resuelto? A propósito, han resuelto este problema. ¿Qué clave les ha salido a propósito, ya que estamos acá? ¿Qué clave les ha salido? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Chamaquillos lo intentaron nueve y doce de la mañana. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Primero hay que leer bien el texto para deducir, ¿no? No todos los problemas del calendario van a ser mecánicos, pues, no, que va, que es el efecto, suma, y hasta el día. Va a depender, ¿no? ¿Cierto? De las condiciones del problema. ¿Lo hicieron o tuvieron problemas? ¿Alguno lo hizo? Por acá huele el cafecito, algunos recién están desayunando, ya, se huele el cafecito. Oye, ¿estás con tu celular ahí? Ah, ya, está viendo los chavos, ya. Por acá se escucha el canal 4, hay una casa y está escuchando su canal 4. Ya, mira, ¿alguna idea? Ya, algunos se lanzan, muy bien. Está bien, está bien. Muy bien, Samantha. Miren, Miguel es mayor que su hermano Lucho por 5 años, ese es el dato. Luis tuvo su primer hijo 2 años, 2 días antes de cumplir 28 años de edad. ¿Está bien? Al cual bautizó como Lucas. Entonces, yo lo primero que, al leer la parte del párrafo digo, acá está Miguel, acá está Miguel, y acá está Luis, su hermano. De Miguel es Luis, y Luis tiene un hijo que se llama Lucas, así lo tengo entendido. ¿Está bien? Se ve en la lámina, ¿no? A ver, ya. Entonces, como Miguel, ¿está bien? Vamos, Miguel, ¿no? Hermano de Luis, o sea, tío Lucas, ya. Ahora, según el problema, en otro colorcito, según el problema, me dice lo siguiente, ¿no? nace su hijo dos días antes que cumpla 28 años de edad, ¿está bien? Entonces, en ese momento, Luis tiene, va a cumplir 28 años, y él tiene 0 años su hijo, en ese momento, pero su hermano Miguel es mayor por 5 años, o sea, él tiene 33. ¿Sí o no? en ese momento, ¿no? Va a cumplir 28, su hermano es mayor que 5, entonces también, su hermano va a cumplir 33, diferencia de 5 años, y él tiene 0 años, ¿no? Pues van a 0. Luego dice, ¿no? Si el lunes 23 de noviembre, pero del año 2020, Lucas cumple ahora 4 años, cuando su chamaco tiene 4 años, en el 2020, ¿no? Entonces, quiere decir, si el 23 de noviembre 2020, Lucas cumple 4 años, en el 2020, él va a cumplir 32 años, Luis, ¿cierto? Por lo tanto, su hermano, en el 2020, va a cumplir 37 años, ¿sí o no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, su hermano va a cumplir 37 en el 2020, su papá, que es Luis, 32 en el 2000, 32 años en el 2020, y él cumple 4 años, Lucas, ¿cierto? Entonces, si cumple el 23 de noviembre, 4 años, y como él ha nacido 2 días antes de cumplir su papá, entonces, quiere decir que su papá, cumple, su fecha de nacimiento, o su cumpleaños, es el 25, es el 25 de noviembre. llego a esa conclusión, entonces, Luis, nace, o tiene su cumpleaños, un 25 de noviembre, es lo que está diciendo el texto, y si Luis nace el 25 de noviembre, ¿no? ¿Qué día o qué fecha nace su hermano Miguel? Su hermano Miguel, como acá dice que es mayor por 5 años, no dice más, porque no diría 5 años, 3 meses, 4, 10, 5 minutos, no, simplemente 5 años exactos, entonces, quiere decir que Miguel, Miguel, también nace, un 25 de noviembre, y eso es lo que deducimos, entonces, el 25 de noviembre, Luis cumple 32 años, y Miguel cumple, el 25 de noviembre, 37 años, ¿sí o no? De eso deduzco, pues analizo, ¿no? El texto, allá, a la cosa más fácil, entonces, yo ya sé cuándo nace su hermano, ¿por qué? Porque si su cumpleaños es el 25 de noviembre del 2020, resto 37, y 2020 menos 37 es 1983, quiere decir que su hermano Miguel, que es el hermano mayor, nace, un 25 de noviembre de 1983, y tengo como dato, que el 25 de noviembre del 2020, deberá ser miércoles, claro, porque si el lunes es 23, si el lunes es 23 de noviembre, el 24 es martes, el 25 es miércoles, 25 de noviembre, creo que eso es fácil de deducir, ¿cierto? ¿Listo? ¿Listo? Acá entonces lo pongo, ¿está bien? Cumple 37 años, el día, miércoles, 25 de noviembre, creo que hasta ahí estamos felices, muy bien, ya se convirtió, un problema más simple, porque ahora yo digo, el intervalo 1983, normal, 2020, bisiesto, ¿qué años bisiesto están dentro del intervalo, del periodo? 1984, 88, hasta 2020, ¿qué hago? Cuento, ¿no? ¿cuántos términos tiene? En esa progresión animética de razón 4. Buscando la formulita, sería de 2020 a 1924, entre 4 más 1, o sea, ¿cuántos términos me da? 10, 10 términos, ¿está bien? Pero, pero, hay un problema, el año 2020, no solo es bisiesto, sino es cota, porque este es cota inferior, 1983, como es un año normal, no hay problema, pero acá sí, como 2020 es un año bisiesto, y es cota, lo tengo que analizar, ¿de qué año en qué año? No puede ser 2021, entonces tendría que analizar en la tabla, de un año normal, a un año bisiesto, o sea, del 2019 al 2020, porque puede no tener efecto bisiesto, 2019, ¿no? al 2020, de un normal a un bisiesto, ¿qué meses ha? Noviembre, noviembre está acá, ¿cuántos días corre chicos? Dos días, de un normal a bisiesto, y es noviembre, corre dos días, sí tiene efecto bisiesto, estoy de acuerdo entonces, sí, ¿por qué le he evaluado? porque es cota, pues, porque por ejemplo, si tú tuvieras 1980, y el año 2000, ¿tú qué haces? Este bisiesto, y tú también, tienes que usar la tabla, para ver si estos cotas, inferior y superior, tienen un efecto bisiesto, siempre que en un periodo, haya uno, o todos sean bisiestos, tienes que evaluarlo, ah ya, entonces yo ya sé que hay 10 días, que se lea el 29 de febrero, la cosa está más fácil, quiero saber, qué día fue, el 25 de noviembre, de 1983, por si acaso acá, entonces sabemos, que por datos de referencia, el miércoles, más, 37 años, 37 días, más el efecto bisiesto, hay 10, 29 de febrero, no, ese es el número, de días transcurridos, y eso me da, miércoles, más 47, que expresándolo, en múltiplo de 7, te da, múltiplo de 7, más 5, miércoles, más múltiplo de 7, sigue siendo miércoles, pues acá es el asunto, miércoles, más 5 días, pero recuerda, que estoy yendo, de un problema, del presente, al pasado, voy del presente, al pasado, y, entonces, retrocedo, 5 días, no, martes, lunes, domingo, viernes, sábado, sábado, viernes, ¿no? los 5 días, martes, lunes, domingo, sábado, viernes, entonces, conclusión, su hermano mayor, Miguel, nace, un día viernes, 25 de noviembre, de 1983, ¿de acuerdo? por lo tanto, aquí, señora que estaba, con mi esbozo, ahí, por lo tanto, la clave es B, ¿de acuerdo? ¿sí? bien, ¿alguna pregunta, hasta ahí, chicos? Sí, casi todos se han acercado, muy bien, los felicito, claro, había que ver el efecto, dices, para eso sirve la tablita, que es un ciclo ordinario, 2022, ¿no? bien, vamos a pasar ahora, chicos, al, al, al segundo tema, que es, visualización de figuras, en el espacio, ¿está bien? ¿está bien? Vuelven un minuto, chicos, vayan revisando los problemas. Gracias. 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 Listo, ¿están ahí? Sí, 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 ok, Charito, no te preocupes. Bueno, a ver, a ver, chamaquillos, vamos a ver, visualización de figuras, en el espacio, tenemos media hora, bueno, hay una cosita, que quiero, alguno va a ingeniería, por favor, dígame si alguno va a ciencias ingeniería, ¿van o no van, dígame? ¿hay gente que va a ingeniería? Quiero saber, ah, ya, muy bien, entonces, mírame, correcto, mira, voy a poner este ejemplo, resulta que en visualización de figuras, en el espacio siempre nos dan tres figuritas o dos y nos dicen de volumen máximo, en realidad jóvenes, en realidad hay seis vistas, entonces, voy a mostrar mediante este ejemplo, esas seis vistas, chicos, ¿ya? ¿Está bien? Sí, todo sólido tiene seis vistas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí he puesto un sólido, a manera de ejemplo, con un plano inclinado, inclusive, ¿no? Bien, ¿listos? La primera vista es la vista frontal, la vista frontal, ¿de acuerdo, chicos? ¿no? Entonces, mira, tu ojo, ¿cómo ve perpendicularmente un objeto? Entonces, yo estoy viendo el objeto así, y si tú te das cuenta, tiene siete el azul, el tágono, ¿sí? ¿Está bien? Esto está, o sea, yo le pongo la escrita porque es una manera más simple de identificar, pero mira, la vista frontal se complementa con la vista de fondo, la del fondo, si tú te das cuenta, mira, lo he puesto a propósito el ejemplo, debería estar acá, ¿cierto? Así, pero no, pues, ¿no? Entonces, la vista de fondo es distinta a la vista frontal, por eso le he puesto a propósito, yo digo, entonces, en el fondo, en realidad es así, ¿no? Tiene esta partecita, igual que esta parte inclinada también lo tiene acá, así, que no se ve, ¿no? así, entonces, el fondo tiene así, la vista de fondo, y esta parte, como hay un corte, hay un desnivel, allá, entonces, este es la vista de fondo, ¿no? porque chicos, este es un lenguaje gráfico, los que van a ir a decir que en el día, sobre todo, va a ir, no, también administración, ven este tipo de cosas, ¿no? Este, van a ver un lenguaje gráfico, ¿de acuerdo? ¿sí? ahora, las otras dos vistas son la vista superior, y la vista de piso, la vista superior, como es tu ojo de arriba abajo, entonces, vas a ver a M, y vas a ver a E, pero también vas a ver este plano inclinado, esta inclinación, ¿no? que lo voy a dibujar así, que le voy a marcar, entonces, ¿qué es lo que vas a ver? M, E, y Q, estamos de arriba abajo, y la vista de piso, ¿qué cosa estás viendo? es lo que está aquí detrás, ¿no? eso, sería así, ¿me entendiste, chamaco, chamaquillo? ya, ahora, la vista lateral, que es conocida como perfil, vista lateral, derecha, el perfil, chicos, entonces, el perfil, ¿tú qué cosa vas a ver? esta carita, que le voy a llamar C, y esta carita, que le voy a llamar N, entonces, vas a ver, dos rectángulos, así, así, listo, y aquí tenemos, la vista lateral izquierda, ¿qué cosa ve? esta cara, que es un rectángulo, y esta otra cara, que es un plano inclinado, así, ¿está bien? Entonces, va a haber dos rectángulos, acá, así, Q, y, no sé, llámale S, ¿te edites cuenta? Esas son las seis vistas, creo que con ese ejemplo, tienes una mejor idea, ¿no? Entonces, todo sólido tiene seis vistas, ah, en los exámenes se pone tres o dos vistas, justamente, para que el alumno pueda deducir, mediante su habilidad, o razonamiento espacial, ese sólido, ¿no? Puede ir de las vistas al sólido, o del sólido a las vistas, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, valió la pena este ejemplo. Bien, entonces, acá he puesto, ¿no? Un par de ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, en este sólido de la izquierda, ¿no? La vista frontal, digamos, N, está acá, ¿no? La vista horizontal, M, y, ahí está. Póngale siempre letritas. El perfil derecho, A, C. Por ejemplo, acá en plano de utilidad, tu ojo que está viendo, este 1, 2, 3, 4, un pentágono, vamos a llamarle A. Ahí está, A. La vista horizontal, está viendo a M, y aquí llámale T. Pero el T lo va a ver como si fuera un rectángulo, mira. Pero también, chicos, la vista lateral, ¿qué va a ver? Va a ver E, y también T. Entonces, T va a ser una cara común a esas dos vistas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Listo. Eso tiene que estar claro para ustedes. ¿Qué hora son? 9, 33, correcto. En la figura se muestra varias vistas, ¿no? Ahí están las tres vistas, y del perfil derecho, ¿no? Horizontal, frontal, horizontal, y perfil derecho de un poliedro de volumen. Siempre le va a poner este texto, para que no suponga, ¿no? ¿Por qué? Aquí quiero aclarar algo. Cuando tú ves aquí, por ejemplo, ¿no? Esta línea bien definida, ¿estás escuchando, ¿no? Y yo le llamo cara A y cara E, no significa que están en el mismo plano, significa lo siguiente, que A puede estar de esta manera. Puede haber un desnivel para E. O al revés. A. Y aquí. ¿Te has dado cuenta? Entonces, este es un lenguaje gráfico, chicos. Tienen que leer este lenguaje gráfico. Por eso preguntaba ciencia e ingeniería, ¿no? Bien, entonces aquí, tengo tres caritas, y es claro, pues, que voy a combinar las vistas. Por ejemplo, puedo empezar con el perfil, por ejemplo, aquí le puedo llamar A, y aquí le puedo llamar N. Y entonces mira, aquí tengo A, y aquí tengo N. El perfil derecho. El frontal, ¿qué está viendo? Dos caritas. A mayúscula y B mayúscula. Entonces aquí está A y B. ¿Te das cuenta? Luego está viendo esta. E. Esa carita. Este rectángulo E. ¿Qué otra cara está viendo? P. Miren. Y de arriba a abajo, ¿qué está viendo? Este es un hexágono, voy a llamarle M. M está acá. Y está viendo esta carita, que le voy a llamar Q. Ese rectángulo. Y por último, T minúscula. Entonces forma ese polígono. Normalmente, ¿qué nos piden? Número de caras o número de vértices. Bueno, yo lo voy a anotar aquí. Vamos a contar la cara, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce caras. Entonces, chicos, la clave sería B para este material. Voy a dejarlo así para que no sea engorroso. Número de caras, doce caras. ¿Está bien? Copia, copia. Listo. Creo que de esa manera lo entiendes mejor, ¿cierto? Vamos a pasar ahora al problema. Al siguiente. Este es el que me interesa. A veces en los exámenes colocan esta clase de problemas. Léelo bien. Dice, vete a apilar cierta cantidad de cubos. Está diciendo que esto es un sólido formado por cubos. A diferencia del problema anterior que era un sólido compacto, ¿cierto? No confundas un sólido compacto con un sólido formado por partes y entonces ahí hay que tener cuidado al texto. Dice, con cierta cantidad de cubos congruentes, cubos iguales. Si Betty logró tomar fotografías del sólido construido y ha obtenido esas tres vistas, ¿cuántos cubos ha pilado como máximo? Como son cubos y va formando un nuevo sólido, estas líneas monteadas significan de que hay un desnivel. Estábamos acostumbrados a eso, ¿no? A una línea bien marcada. Pero esta punteada significa que hay desnivel. Pero el sólido que voy a obtener no debe contradecir, no debe contradecir las tres vistas. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la clásica, pero a eso quiere llegar, ¿no? Están las tres vistas, la clásica de un examen, Entonces, muy bien, yo veo aquí en la vista horizontal de arriba a abajo, mira, hay seis cubitos, tres, seis. En la vista lateral yo veo cinco y en la vista frontal veo cuatro. Entonces, eso es lo que tengo que tener cuidado, ¿no? Mira, entonces, en la vista frontal estoy viendo este cubito que le voy a llamar A, que le voy a llamar B, y que le voy a llamar C en el primer piso, mira. Luego, en un segundo piso ve a M y lo voy a poner M acá. Entonces, frontalmente tu ojo está viendo A, M, B, C. Ya, no puedo ver más. En la vista lateral, voy a cambiar de color, yo veo los colores, ¿no? Cinco cubitos, pero ¿a quiénes estoy mirando? Estoy mirando a este cubito que le voy a llamar E, que le voy a llamar D en el primer piso y que le voy a llamar F. Entonces, yo veo C, D, F. Y arriba, veo, miren, a pesar de ser línea puntea, que significa desnivel, mira. Entonces, un chamaco me dijo, ¿no? Profe, no debería ser así, me dijo. Ya, así me dijo, profe, no podría ser así. Y aquí estaría, me dijo, este, Q y R, me dijo. ¿No? Entonces, yo le dije, no, chamaco, le digo, no puede ser, porque si haces esto, acá tendrías una cara más y va a contradecir la vista frontal. No, tendría esta cara bien. ¿Contradice o no? Porque este es un lenguaje gráfico, pues chicos. Eso es lo que quería aclarar con ustedes. No es lo mismo un sólido que algo que ha sido apilado, en otras palabras. Ahora sí, ¿ves? Ya no contradice la vista frontal. Y finalmente la vista horizontal. Y finalmente la vista horizontal. Chamaquillos. ¿No? Que es B6, ¿no? ¿Y quiénes serían? Este sería T. Aquí está T. Este sería N. Aquí está N. Y esta sería E mayúscula, pues ahí está. Y estos otros tres, que creo que está claro, S, U, y acá N. Listo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántos cubitos como máximo tiene? Yo veo aquí en el primer piso seis, siete, ocho. Esa es la cantidad de cubos, chicos. La clave, entonces, obviamente sería C. Cuídense de esta clase de problemas, porque hay que tener cuidado cómo tú lees el lenguaje gráfico. El sólido no debe contradecir las vistas. ¿Está claro, chamaquitos? ¿Sí? Nos quedan once minutos, pero tenemos tiempo. En el material, hay menos dos preguntas, siete y ocho. ¿Sí? A propósito, ¿lo han hecho? ¿Qué clave les ha salido, a propósito, en el problema siete? A ver, a ver, a ver. Opinión, opinión, opinión. Quiero sus opiniones. Ahí debe decir la pregunta, ¿cuántos vértices tiene dicho sólido en el problema siete, ¿no? ¿Cuántos vértices? ¿Está bien? ¿Cuántos vértices tiene ese sólido? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, corrigieron, ¿no? Ya. Muy bien, veamos. Entonces, yo tengo las tres vistas. Vamos a hacerlo primero, ¿no? Así. A ver. Voy a dibujarlo primero y luego lo formalizo, ¿ya? ¿Cómo dibujo? Como a mí me dicen cuántos vértices tiene, pero igual tengo que hallar el sólido. Entonces, yo veo acá inclinación. Esto es lo que tengan cuidado. Inclinación aquí. Inclinación aquí, ¿no? Así es. Siempre empiecen por el plano o la vista que tenga inclinación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? En la vista frontal, yo veo en el primer piso y le voy a llamar AMU. ¿Está bien? A ver, con mi plumón azul, ¿ya? AMU. Entonces, quiere decir que como está la línea definida, hay tres desniveles, ¿no? Entonces, estará A. Vamos a dibujarlo, ¿no? Voy a hacer un poco grosero, ¿ya? A. Pero luego voy a ver AM, otro rectángulo cuadrado. y luego voy a ver un. Así. Eso es lo que estoy viendo en un primer nivel. AMU. Luego paso a un segundo nivel que veo un cuadrado. ¿De acuerdo? Y un triangulito. Ah, ya. Pero recuerda que no lo puedo hacer con una vista. Tengo que combinar las vistas. La vista y el perfil ¿qué estás viendo? Voy a cambiar de colores. En vista de perfil estás viendo uno, dos, tres cuadrados en el primer piso, mira. Entonces, puedo obtener aquí a C, a B y a M. Entonces, aquí estaría C, B y M. ¿Qué cosa sería? El rectángulo es bueno. ¿Te das cuenta? Es una combinación de vistas. ¿Se está entendiendo lo que explico, no? Estoy haciendo un borrador. Ahí está. Aquí estaría. Ah, le he llamado M, ¿no? Entonces estoy repitiendo. Ya borro acá. T, entonces le voy a llamar para no repetir, ¿no? Le voy a llamar T. Entonces, T está aquí. C, B, T. ¿Está bien? C, B, T. Y como es C, B, T, chamaquillos, entonces me falta esta parte, este triángulo, y arriba también, ¿no? Mira, ¿se entiende que aquí hay un desnivel? No sé, N, ¿no? Ah, entonces quiere decir que viene una cosa así. N. Ahí está. Más o menos así sería mi figura, ¿no? Ah, ya. Ya tengo una idea, ¿no? Ah, ya. ¿Cierto? Ya tengo la idea de la figura. Entonces voy a mejorar mi figurita. Ah, ya tengo la idea. Porque eso es lo que hace uno, chicos. Ah, ya. Entonces. Ahí está, N. Y entonces, chamaquillos, ahora, la vista horizontal y la frontal, ¿no? Porque falta aclarar, ¿no? Por ejemplo, de arriba abajo está viendo qué cosa. Esto. De arriba abajo todo lo que está viendo este cuadrado que le voy a llamar E. Aquí está, N. Y también está viendo T. Este que es común. Ahí está. Está correcto, Edite. ¿Qué más está viendo? Dos cuadraditos, mírame. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué estás observando? Por otro lado, en la vista frontal, también veo dos cuadraditos, mira, y un triangulito. Entonces creo que aquí, como es plano inclinado el perfil, porque hay que revisarlo, entonces en realidad es así. Ahí está. Y acá también. ¿Ese plano inclinado le voy a llamar Ese? ¿Está bien? Así. Así. ¿Está bien? Listo. Entonces ahora sí, ¿no? Estaba C, B, T, N y finalmente chicos, en el perfil, está viendo a R acá y este es R. ¿Captas? C, B, T, R y N. Acá con rojito lo voy a poner todo para que no te confundas. Lo voy a dejar con azul T porque es común, ¿no? Ya. Y en la vista frontal, ¿qué está viendo? A, M, U, ¿de acuerdo? ¿Qué más está viendo? Ese, pues, este viene a ser Ese. Y finalmente este cuadrito que está acá arriba, ¿qué le puedo llamar? ¿No? Este, F minúscula. Ahí está. Entonces esa, esa también ha sido común, ¿no? Interesante, ¿no? Plano inclinado. ¿Está bien? En la frontal. Y estás viendo acá este triangulito. Este triangulito le voy a llamar Q. Y ese está aquí. Entonces ve, A, M, U, S, Q, F. Y de arriba a abajo que ves E, ves T, y ves qué cosa, S, lo voy a marcar. S. Y ves aquí dos cuadrados más. Estos dos, estos dos son aquellos en la gráfica, mira. Que le puedo llamar H, aquí está H, aquí está H, y le puedo llamar, ¿no? Y, y aquí está I. Listo. Así sería el sólido, chicos, creo que se ha entendido, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todos felices? ¿Qué hora son? Uy, ya. Borro, entonces creo que ya lo entendiste. Ahora sí sabes cómo se ha deducido, porque a veces uno, el profesor también tiene que explicar, si no, no tiene sentido. Listo. ¿Qué me están pidiendo? Cantidad de vértices, recuerdo. Entonces, los vértices que uno puede identificar, ¿no? Obviamente, todos los puntitos rojos son los vértices. Y entonces, hay un vértice que lo he puesto aquí, pero que está detrás. Contando los vértices son 22, chicos, toma foto. Contando los vértices son 22. Este que está apareciendo aquí, está detrás, ¿ya? En el reverso de la figura. O sea, como está así, este de este vértice está hablando, que está detrás, ¿no? ¿Cierto? ¿No está así? ¿De qué se está hablando? Bien, creo que está claro. La clave, entonces, chamaquillos, es esa. Después, la corrección, claro. Bien, el problema 8, en la figura se muestran las vistas horizontal, frontal y de perfil. Retrocero, porque hay algunos por ahí con la duda. Ahí está. Vamos al problema 8. En 8, chicos, también las 3 vistas y te piden, hay el número de caras, otra vez planos inclinados, ¿no? Hay que tener cuidado, miren, hay 3 triángulos, en todos los planos, en los 3 planos hay, con 3 las vistas hay el triángulo inclinado, miren. Entonces, ahí están las 3 vistas. ¿Cómo hago, chicos? Bueno, yo veo que la frontal, 1, 2, 3, 4, ¿no? Un pentágono. ¿No es cierto? Ahí hay un pentágono, chicos. ¿Ya? Que le voy a llamar M. Entonces, y acá hay un triángulo, que le voy a llamar A. Entonces, en la vista frontal voy a tener eso, ¿no? Aquí está M, y aquí está A, es lo que tu ojo está mirando frontalmente. Pero por otro lado, por el perfil, ¿qué cosa vas a ver? T, este rectángulo, y vas a ver este trapecio. E, ahí está. Tu ojo, B, T, E, pero también va a ver un triangulito, justamente es A. O sea, A es común a la vista frontal y al perfil derecho, porque lo vas a ver, ¿no? Tu ojo va a ver A, un triangulito, inclinado. Y luego, en la vista horizontal, ¿qué ves? Arriba vas a ver un rectángulo, N, y luego vas a ver también otro trapecio, que está aquí, que le voy a llamar S. Ahí está. Pero luego de arriba abajo, chicos, también vas a ver el triángulo A, solo que, ¿no? Como si fuera un triángulo rectángulo, mira. O sea, A está en todo, mira, en las tres vistas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me piden? Contar el número de caras. Eso es todo. Cuente el número de caras. Yo digo, ¿no? Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, debajo siete, perfil izquierdo, ocho, y el fondo, nueve. ¿Cuántas caras hay? Nueve caras. Por lo tanto, la clave es D. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar así. Me de cara nueve, la clave es D. Copia, copia, chamaquitos. Y bueno, acabó la clase, ¿no? Voy a poner las claves. ¿Está bien? Espero que se haya entendido. Sí, chamaquitos. Bueno, los felicito porque ustedes son perseverantes. El domingo tienen un examen, mucha suerte. Controle su tiempo y lo más importante, ¿no? A ganar, chicos, ¿no? Hay que ir siempre pensando en avanzar. No crean, yo también cuando postulé a la universidad no ingresé a la primera, ingresé a la segunda, ¿no? De picón, pues no, no ingresé a la primera. Así es, y sabía un montón, y sabía más que muchos que estaba a mi lado de mi carpeta, pero a veces los nervios te traicionan. Y dije, ah no, la segunda tiene que ser sí o sí. ¿Ya? Así que es normal, chicos, tranquilo, no más el día domingo, ¿ya? Suerte. Ya voy a poner las claves. Listo. Hasta la próxima, chicos. Cuídense. boîte. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.